¡Ah! ¡Oye! ¿Por qué Barry no quiere que su madre salga? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mami! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mami! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Así que eso es todo! ¡La próxima vez Mamá Osa recuerde tener más cuidado! ¡Ajá! ¡Oh no! ¡Es peligroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde fue Mamá Osa? ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! 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 ¡No me dejes! ¡Ah! ¡Barry está preocupado porque Mamá Osa le salga algo mal cuando sale! ¡No te preocupes! ¡Volveré pronto! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡Yo te protegeré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es ella? ¡Ah! ¡Soy la mamá de Barry! ¡De ninguna manera soy yo! ¡Oye! ¿Qué pasa conmigo? ¡Ah! ¡Eso es terrible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Encontraré a mi verdadera mamá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Mami! ¡Eres una madre falsa! ¡Sí! ¡Eres tú! ¡El muñeco de nieve se derretira en el agua! ¡Mami! ¡Vamos a nadar juntos! ¡Lo siento, mamá! ¡Mamá ya no nos quiere! ¡Oh, querido! ¡Mami! ¡Eso creo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Por qué es así? ¿Dónde se han ido? ¡Berry! ¡Bonnie! ¡Oh, no! ¡Si esto sigue así, mamá osa se enfermará! ¿Qué le pasa, señora osa? ¡Perdidos! ¡Déjeme ayudarla! ¡Berry! ¡Berry! ¡Bonnie! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira! ¡Bonnie y Berry tengan cuidado! ¡La próxima vez no pueden irse solos así! ¡Resulta que fue un terrible malentendido! ¡Solo querían sorprender a mamá osa! ¡Qué le pasa! ¡Me gustaría tener una bañera de palomitas de colores! ¡Qué fácil! ¡Wow! ¡Tengo que irme ahora! ¡Tan sediento! ¡Ah! 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 ¡Uh-huh! ¡Oh! ¡Uh-huh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo siento tanto! ¡Ah!